Bueno, comenzamos a hablar también acerca de la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo ya existía antes de su advenimiento, es decir, hace dos mil años. Y Él ya existía antes de la fundación del mundo. En una ocasión Jesucristo dijo, en el Evangelio lo puedes leer, Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Es decir, que Él ya estaba antes de todo lo que fue creable. Hablemos de su encarnación. Jesucristo nació de una Virgen, como decía Isaías 7.14. El Espíritu Santo hizo sombra en María y así nació de manera milagrosa y única Jesucristo. Él no tenía el pecado original, no tenía naturaleza pecaminosa, ni concupiscencia. Es decir, era 100% Dios y 100% humano. Cuando decimos que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios, estamos hablando de un término dentro de la Cristología que se llama unión hipostática. La unión de las dos naturalezas en una sola persona, Cristo Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Y así entonces Jesús vino a esta tierra como hombre, pero también siendo Dios. Vamos a hablar acerca de la encarnación de Cristo. Quiero decirte que dice 1 Timoteo 3.16 que Dios se encarnó. Entonces Jesús siendo Dios, pero también fue humano y por supuesto porque Él tenía hambre, tenía sed, lloró, se alegró, se cansó, porque era Dios, pero también era hombre. Aquí hay algo muy importante, debe saltar un término muy importante que es la kenosis. Y la kenosis significa que Él se vació, que Él se despojó, como dice Filipe 10 capítulo 2, que Él se despojó. Y quiero decirte que esa palabra significa lo siguiente, que aún Él, siendo Dios, Él de manera voluntaria se despojó para que Él cumpliese su rol como hombre. Por eso cuando en una ocasión Él respondió, Él dijo que el día y la hora Él no lo sabía. ¿Por qué? Porque Él estaba direccionado por el Espíritu, pero Él no tomó en ese momento su atributo de omnisciencia para conocer. Obviamente que hoy en día sí lo sabe, porque ya Él ascendió y cumplió su misión como hombre y como Dios, pero en esta ocasión como hombre. Así que es muy importante resaltar eso. ¡Gracias! ¡Gracias!